Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde Madrid. Aquí me tienen tomando un cafetito y, como pueden comprobar, un poquito afónico. Esta semana tenemos dato del IPC, se publicará el viernes. Automáticamente lo que debemos pensar es que tiene que haber una señal falsa. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es muy fácil. En primer lugar porque el SP500 se está moviendo lateralmente, en un rango muy estrecho, entre los 4190 y los 4073. Y cuando se mueven rangos tan estrechos, lo más probable es que salga de forma violenta. Ahora bien, no nos lo van a dejar fácil. Tenemos datos del IPC, lo que yo creo que lo más probable es que haya una señal falsa. Y si suponemos que lo más probable es que el SP500 le quede un tramito al alza, pues a mí me da la sensación de que deberían hacernos creer que se va a perforar el soporte de la zona 4073. Y si a continuación, tras perforar el soporte de la zona 4073, se vuelve bruscamente y lo supera, muy probablemente se dirigiría a la zona de los 4300. Siguiente cuestión. ¿De dónde procede el dinero que puede provocar esta subida? Muy fácilmente. La masa miedosa había comprado opciones put. Sigue teniendo opciones put. El precio de ejercicio de esas opciones put estará en torno a 4200. Por lo tanto, vamos a considerar, como mencionar, es más probable que si el SP500 subiera y superara el 4200, esta masa miedosa tendría que vender las opciones put y los dealers cancelar las coberturas comprando. ¿De acuerdo? ¿Por qué no se mueven los mercados? No se mueven los mercados. Primero, fíjense la volatilidad. La volatilidad, como dicen algunos, está en coma. Es decir, está parada. No hay modificaciones. ¿De acuerdo? ¿Y por qué está parada? Lo saben ustedes bien. Porque el gran volumen de opciones sobre el BIS que vencen el próximo 15 de junio tienen como precio de ejercicio 25. Luego, en principio, nos encontramos que este hecho condiciona que el SP500 esté atrapado en un movimiento lateral. Y finalmente, lógicamente, como ustedes se imaginan, la gama. La gama no es negativa. La gama es prácticamente cero y, por lo tanto, impide que asistamos a movimientos bruscos. Por lo tanto, este es el escenario que yo creo más probable. En tanto en cuanto se mantenga por encima de 4073, predisposición al cista. Pero da la sensación de que el movimiento lateral va a continuar. Continuar. Veremos qué sucede con el dato de inflación del viernes. Si perfora el 4073, cae 4050 y, a continuación, se gira bruscamente al alza, muy probablemente desplegaría un tramo al alza hacia la zona 4300. Y aquí viene el siguiente problema. ¿De dónde procedería ese dinero? Hombre, el dinero, como saben ustedes bien, procedería de la venta de opciones PUT que obligaría a los dealers a comprar futuros. Y la pregunta siguiente que hay que hacer. Si el dinero procedente de la venta de opciones PUT que entraría al mercado y provocaría ese tramo al alza, si sube antes de la reunión del FON, ¿qué pasaría luego de la reunión del FON? Pues, hombre, si sube antes de la reunión del FON las bolsas, pues después de la reunión del FON deberían de caer. Porque el único dinero ya se habría aplicado y ya se habría evaporado. Se lo dejo ahí, medítenlo y que pase buen día. Gracias.